Esta es la riñonera salva de mi saco. Se trata de una práctica riñonera realizada en poliéster. Su cuerpo tiene forma de red y su estructura es ligera. Su cierre es de cremallera y dispone de otro bolsillo en el interior también con cierre de cremallera. Su correa puede ajustarse para llevarla a distintas medidas. La tenéis disponible en color negro. La tenéis disponible en color negro.